Un aspecto terrorífico el de este criminal. Su nombre es Esteban Carpio y en la corte apareció así. La pregunta es, ¿por qué tenía esa máscara? Si quieres saber todos los detalles del caso, quédate a ver las 5 reacciones de criminales al oír el tiempo que pasarían en prisión. Número 5. Richard Giselaar A Richard no le quedó de otra que confesar el horrendo crimen que había cometido. En el 2020 asesinó a sangre fría a su esposa embarazada, con quien ya tenía dos hijos. Al inicio del caso, este sujeto llamó llorando a la policía para decirles que su esposa se había suicidado con una sudadera. Sin embargo, luego de que el médico forense examinara el cuerpo, se confirmó que la causa de la muerte había sido la asfixia por estrangulamiento y no pudo haber sido otra persona más que su esposo Richard. Cuando se presentó en la corte y estuvo enfrente del juez, este criminal se quebró y admitió haber acabado con su esposa estrangulándola. ¿Verdad? 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 Su sentencia fue de 33 años de prisión. ¿Tú crees que fue correcto? ¿Y qué opinas sobre las lágrimas del sentenciado? Número 4 Michael Swanson La mirada de Michael parecía tener odio y resentimiento. Él tenía sólo 17 años cuando disparó y acabó con la vida de dos señoras empleadas durante un robo a una tienda en el 2010. Lo desconcertante fue la mirada que tuvo cuando se presentó en la corte, pues parecía burlarse de lo que pasaba sin importarle absolutamente nada. Michael Swanson sería condenado toda su vida a prisión sin derecho a libertad condicional. Seguido. 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 Número 3 Randall Moore Randall secuestró, abusó y asesinó a la madre de su hijo en el año tomado. 2009, un mes después de que ella lo dejara y presentara una orden de protección contra él. Mientras era arrestado, este sujeto le disparó a un oficial de policía. Claramente eso terminó por sentenciarlo a la pena máxima. Entonces en su condena quedó grabado este clip, en donde dijo que no sentía remordimiento por la muerte de su esposa. ¿Qué lo hiciste a mi hija, Teresa Ann Marie Lynch, fue maldita, maldita y despegable? Teresa Ann Lynch Moore tenía la primera palabra. Ahora estás muerta y rota y repulsiva para mí. Llegué los libros que escribió, que te odiaba. Te odiaba. Te odiaba. Y te diré un punto de vista, no tengo un oz de remorso por la muerte de Teresa Ann. Podría haber todo sido preventado. Todo lo que tienes que hacer es dejarme ver a mi hijo. Por su parte, el juez del caso también fue duro al momento de enfrentar al criminal. Por el horrendo crimen y por atentar contra el policía, recibió tres cadenas perpetuas consecutivas y 25 años de prisión por dispararle a un oficial. Martín, de 34 años, se enfrentaba a varios cargos ante el tribunal. Resulta que él había estado discutiendo con su pareja. En un momento de tensión, sacó un arma y disparó. Lo más trágico fue que esos disparos atravesaron al hijo de su pareja, perforando órganos vitales del pequeño de tres años. Martín. 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 de cárcel por el desacato. Número 1. Esteban Carpio. Pocas veces se ven reos como Esteban Carpio. En el 2005, él fue procesado por haber asesinado a un oficial de policía quitándole el arma y disparándole durante un interrogatorio. En su comparecencia, para sorpresa de toda la sala del tribunal, el criminal llegó golpeado y con una máscara diseñada para evitar que escupa o muerda a los oficiales. Una vez allí, Carpio intentó declararse inocente por locura, pero fue en vano, pues el juez le dio cadena perpetua sin libertad condicional. Yo sé que el puesto número 1 impactó más, ¿o no es así? Comenta aquí abajo y no olvides compartir para seguir llegando a más personas. Nos vemos en el próximo video, compi. ¡Gracias!